Mira, la Comisión Nacional de Elecciones efectivamente y nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado, pues hicieron saber, nos dan por ahí el norte de que sí es probable que hoy se den estos resultados, estaremos esperando que ya haya ese humo blanco. Y la verdad es que el siglado salió ya hace varios meses, porque salió en noviembre el siglado, tanto el siglado para diputaciones federales como el siglado para diputaciones locales y también los 73 municipios en los que vamos en coalición con el Partido de Trabajo. ¿Se mantiene ese siglado? Sí, sí, no hubo cambio, se mantiene ese siglado. Gracias, gracias.